Hola Houston, jueves ya casi viernes y pues viernes ya casi el fin de semana. Tenemos dos días bellos en camino y un día pues más noche posiblemente problemático. Así que si tienen planes, el sábado por la noche, atención a los detalles que vienen. Nuestro próximo frente frío va a ir avanzando sobre nuestra región el sábado, donde aquí podemos ver una línea de tormentas, con algunas posiblemente fuertes a severas por la tarde y noche del sábado. Y ya después cielos se van a ir despejando para el domingo, así que un día bello parecerá el fin de semana con mucho menos humedad, porque el sábado va a ser pegajoso, adelante de frente frío, y el viernes va a ser cálido y vientoso, pero mayormente seco. Aquí en el pronóstico de lluvias podemos ver que se esperan cantidades bajas localmente, con acumulaciones mayormente menos de media pulgada. Y a partir del sábado lluvias no regresan hasta tipo martes o miércoles. Como ya les mencioné, el frente frío del sábado va a tener la capacidad de causar algunas tormentas fuertes a severas, así que ojo si van a salir a cenar o si tienen planes el sábado por la noche. Amenazas incluyen lluvias localmente fuertes, vientos fuertes y o granizo. Aquí en el modelo podemos ver un tipo 10% probabilidades de algunos chubascos muy leves el viernes por la tarde, cielos mayormente nublados con mucha humedad entrando al sábado, lluvias y o alguna tormenta aislada por la tarde, pero por la noche, tipo 5, 6, la línea se va a ir acercando desde el noroeste, con algunas lluvias brevemente localmente fuertes alrededor de 8 o 9 en Houston, y algunas lluvias o tormentas persistiendo cerca de la costa hasta tipo medianoche. Pero eso va a sacar toda la humedad de la atmósfera, dejándonos con un día bello para el domingo. La semana entrante parece ser mayormente tranquilo, también con mañanas frescas al inicio y tardes cálidas y soleadas.